Tarde en la noche, casi a las diez, lindo como en Facebook Salí de Monche solo a beber, terminé en un club Día Dolores, me enamoré, amor a simple vista Y me dio amores días después, sí Ven a que Dolores no sabe cocinar y yo me canse Macarrón, neno, y me quita todo el dinero y me entra trompa Y ese olor a vengue no se quita, si no Quédate con eso tú, ya no quiero ese rebú Llévatela lejos tú, ahora se la vengo a devolver Me equivoqué, llévate esa mujer Me equivoqué, que yo no sé qué hacer Me equivoqué, no la quiero ni ver Quédate con eso tú No comes sushi, yo como arroz Nadie me entiende, ella ajedrez, yo domino y nunca pierde Hoy a los miércoles y al supermercado siempre yo En su casa manda usted, pero ni en el baño mando yo Pena que en el barrio me llaman gobernado y yo sé, yo sé, me lo gané yo Pero a todo en esta vida le llega su final y hasta aquí llegué, ese libro es tuyo Y quédate con eso tú, ya no quiero ese rebú Llévatela lejos tú, ahora se la vengo a devolver Me equivoqué, llévate esa mujer Me equivoqué, que yo no sé qué hacer Me equivoqué, no la quiero ni ver Quédate con eso tú Y ahora supe que dolores di que va a heredar Un dinero en inglés, su papá murió Y ahora que lo pienso bien, yo no la quiero dejar Ni es por interés, yo la quiero mucho A mi hija Dolores, mi mayor tesoro Espero que lo sepa cuidar y valorar de la misma forma que lo hice yo Atentamente, su padre Voy a proceder a entregarles Lo que es el gran tesoro que ha cuidado su padre para mí Ya no te la lleves tú Déjame con mi rebú Yo sé que no es un cachú Pero no importa, sé mi mujer Me equivo, yo la puedo querer Me equivo, no lo vas a entender Me equivo, déjenme sin comer Yo sé que no es un robin Yo sé que no es un robin Yo sé que no es un amor